muy buenas a todos a ver te vamos a traer un vídeo de el xiaomi mía 2 el mía 2 la versión común año 2020 el terminal salió mediados de 2018 con un en la dragon 660 que más tenemos un 4 gigas 4 gigas de ram 32 y 64 si no me equivoco la capacidad de memoria que llevaba este proceso que este teléfono la de no es una 512 la pantalla de 5.99 6 pulgadas no en chelo coco te darás cuenta que los bordes distan mucho de los teléfonos de ahora acá tengo el machete vamos a poner una pantalla que se vea 5.9 contra 6.4 la de 6.4 más chica los marcos son mucho más grandes principalmente el superior y el inferior pero bueno independientemente de eso la pantalla es full hd como punto primario la pantalla es full hd que más 160 gramos tuvo unos pequeños problemas que es para los usuarios la batería era una porquería 3000 miliamperios sigue siendo 3000 miliamperios y el tema es vale la pena hoy por hoy año 2020 mediados casi va a ser dos años que se ve el teléfono tener un xiaomi mía a 2 vamos a ir por parte no vamos a jugar completo vamos a hacer si no son como 30 minutos la verdad que no sé si nos va a dar la batería punto uno pero bueno a ver vamos a arrancar con la pantalla la pantalla como dijimos es 1080 tecnología ips como sabemos la tecnología ips hay gente que le gusta hay gente que le gusta a mí no me molesta tenés una pantalla molest te felicito no le dale que va la pantalla tiene muy buenos colores bajo el sol se ve bastante bien logra unos blancos muy muy blancos sabemos que los negros son unos grises oscuros como la vida misma y para lo que es multimedia lo que es juegos es más que adecuado es más que adecuado me podrás decir cualquier cosa pero el panel del del xiaomi mía 2 hoy por hoy es competitivo hoy por hoy es competitivo porque ya que muchos terminales que están sacando de un 720 la versión de la 3 vino con 720 amoled otra cosa pero bueno 720 en este caso en 1080 lo que es youtube netflix no sé el que se te ocurra amazon el que se te venga en ganas para ver streaming pero no lo que se te venga en ganas para ver vídeo es excelente no hay cero problema sigue siendo muy competitivo qué otra cosa podemos ver tema batería 3000 mAh en serio cuando salió era una porquería hoy por hoy es sigue siendo una porquería y tal vez un poco más porque hoy por hoy 2018 se estaba usando pero no tanto yo qué sé andas con una mi van 4 una mi van 4 una mi van 3 o lo que demonios sea cualquier cualquier cuantificador de esto que en el 2008 estaban pero por ahí no habían explotado como explotaron en el 2019 2018 y no tiene que estar conectado al bluetooth permanentemente entonces la verdad dura mucho menos apenas vas a llegar con suerte y vas a tener que cargarlo antes de las 8 de la noche con toda la furia con toda la furia antes de las 8 de la noche vas a tener que cargarlo pero bueno ese fue un problema que siempre tuvo no es que ahora pero usted se da cuenta que yo estoy medio distraído porque estoy buscando algo acá que quiero ver el tema de bluetooth de cuánto era porque me interesa saber si era 4.3 o 5 bluetooth 5 bluetooth 5 bastante bueno muy bueno pero igual gasta porque vos antes para ahorrar que hacías no le metías bluetooth ahora esto los auriculares del horro dago esto es Xiaomi el pibe es Xiaomi le metes los auriculares esto o lo que demonios sea siempre va a haber un desgaste más grande entonces la batería la verdad lo solucionaron con el A4 4000 mil amperios bien ahí sí ahí estuvo bueno igual tampoco la muerte nada te vas con un power one o te vas con una funda que tenga carga y listo el tema es el problema que por lo menos yo tengo acá en Argentina conseguir esa funda me sale un potosí si es que la consigo porque acá como dijimos no hay soporte ese es otro de los problemas que hay pero bueno no es un problema de acá de Argentina no hay soporte en Argentina y hoy por lo menos como en general la vez pasada es tan caro yo cuando lo compré lo pagué 200 dólares o sea y fue el año pasado yo pasé de Android 9 a Android 10 gran problema de Xiaomi con los teléfonos con Android One no me pregunten por qué el este la versión Lite y el A4 tuvieron problemas todos con el tema de Android 10 todos tuvieron problemas no hubo ninguno que no tuviera problemas lo que yo hice es volverlo a fábrica modo fábrica hice copia de seguridad listo quedó joya 0KM anda todo perfecto el procesador 660 anda lindo joya chiche bombón creo que el vision no lo puso en automática no importa ahora esto tiene Android 10 está abril 5 de abril la última actualización o sea tema de actualización tampoco tenés problema va a pasar Android 11 no muere en Android 10 o sea que si vos estás corriendo detrás de un sistema operativo este ya no pasate la 3 listo vas a pasar al a Android 11 en el día a día cómo se cómo se mueve mirá vamos a agarrar lo que sea la red social es básica está acá Twitter uy qué pasa ahí esto está agarrado a ver ahí hay una mirá mirá acá mirá vamos a twister acá perfil Fortnite vamos a ver cómo corre ahora lo vemos Instagram hoy es el día mirá el reverente ahí puso lo vi también por la sombra del imperio que estaba el día hoy cómo se llama el día de Star Wars bueno Link a Link la red menos entendida la red te vas a morir de risa viene con esta ventaja que mire lo que tenemos televisores todo has o lo agradecemos el control remoto universal cómo los queremos cómo los queremos YouTube estaban todas cerradas cerré todo estoy abriendo desde cero traca lo que es multimedia olvídate cámara de foto la cámara de foto a ver creo que era de 16 los sensores no me acuerdo exacto pero ya vamos a buscarlo algunas personas para optimizar el tema del sistema que dure mala batería como este es igual al X6 le meten hacen ahí una trifúca y le meten eso la verdad yo no lo he hecho tenemos dual cámara de 20 y 12 y la de adelante de 20 la verdad hoy por hoy la cámara de foto anda bárbaro si no me equivoco con el video de ayer que calculo si lo voy a dejar por acá arriba con la aplicación que vimos ayer para meterle la Shikang creo que se podía y ahí mejora completamente con la Shikang mejora cualquier basura saca unas fotos hermosas también si usted es un no va a salir bien pero bueno no importa tenemos Red 5.8 Red 5 es 4G y la verdad no tenés problema con las redes en la conectividad no tenés problema GLONASS GP lo que vos quieras los chinos te ubican ahí y dicen mirá se está comiendo un cucurucho es bastante rápido bastante bastante rápido por estamos hablando de un 6.60 usted mirá un 6 el otro día un comentario me dice no pero entre el 6.30 y el 6 entre el Moto G7 y el 8 no hay diferencia es un 6.30 contra un 6.75 yo pensaba que entre el 6.60 y el 6.75 no había diferencia la verdad es mucha la diferencia es bastante la diferencia vos pensás que es ah no no es mucha la diferencia con el 6.65 si puedo después le hago una comparativa de Antutu entre un 6.65 y un 6.60 tenemos ahí todavía el Power así que tiene un 6.65 el Power si no me equivoco corría 30 frames Fortnite este lo corre a 20 y ahora y en baja el otro en media creo ahora lo vamos a ver vamos a agarrar uno o dos juegos y vamos a ponerlo dijimos cámara de foto apartado batería panel de control sonido con auriculares es espectacular una de las grandes macanas que tiene no tiene jack que con él la versión 3 lo han solucionado no tiene jack no tiene NFC hay gente que por ahí no le importa pero estos no tienen NFC a mí sí porque yo cargo la sube con esto al pasar a Android 10 se perdió el coso de cara yo por suerte me lo han sacado porque bueno ponía una foto de Brad Pitt y se bloqueaba así que bueno en ese caso apartado seguridad tenés el el sensor de WESA bastante bien yo porque tengo que estar haciendo así enfocando y haciendo esto con el dedo pero bueno bastante rápido dentro de todo el brillo fíjate que lo tenemos al tope ahí lo tenés al mango y anda muy bien después de volverlo a fábrica funciona muy bien es un terminal competente sí ahora vamos a bajar acá para que no me rompen los cojines vamos a probar el Fortnite el Fortnite si no le gusta el juego no ponga para ver no lo vea esta parte adelante no si no le gusta la forma tampoco lo vea ¿qué quieren creer? me gusta el comentario que sirve che mete mejores luces que dice acá solicitoso es tu amigo no sé ni quién es aquel que me dice yo qué sé un comentario che mejorar las luces cómo no esos comentarios sí pero que no le gusta como mi forma no me enche loco que tanta vuelta que tanta araca hay esperen que mandaron ahí para mandar saludos esperen esperen que lo tengo por acá mientras va cargando esto es el tipo que está en cargar Fortnite eh a ver esperen que yo lo tenía por acá creo en algún lado lo tenía acá esa es toda mi señora TLB no sé que se habrá elevado pero bueno hola amigo soy de Catamarca Argentina me puedes saludar en tu próximo video me encanta tu video mi primo Juan Carlos gracias Juan Carlos después te mando lo que jugar jugar y eso es el tiempo real eh miren la pantalla los colores que tiene ustedes miran ah es IPS perdón se ve bien no enchenlo con ojo es 1080 se ve bárbaro tiene unos colores contraídos por ser IPS estos son los tiempos del Fortnite a ver si jugás Fortnite no te pongas a jugar otra cosa atrás dejarlo en segundo plano apagalo no pongas nada porque el 660 está al límite con esto yo juego un ratito y levanto un poco de temperatura no mucho pero levanto acá puede ser el tema de servidores siempre esta parte se demora un poquito pero la verdad me llama la atención el rendimiento que estoy teniendo con este teléfono yo por un tema de que hago las pruebas que esto y que el otro cuando tengo teléfono para pruebas este lo dejo lo dejo ahí y las baterías están nuevas las baterías están nuevas está todo medianamente nuevo así que ahí lo tenemos iniciando sesión pero no me puedo quejar la verdad es un buen teléfono si lo conseguís a buen precio vale la pena es un teléfono de gama media todavía si no me vengas a decir que esto es un teléfono de gama baja porque no conocen entonces lo que es realmente un teléfono de gama baja esto es un teléfono de gama media listo se acabó hay gama media que tiene distintos estratos bueno este tiene el trato de medio todavía es competitivo para editar fotos para cerrar esto yo que sé este suponete vamos a ver la parte de acá en los gráficos esos son críticas constructivas che flaco ponela hace el tema de mostrar esto bueno acá esos son críticas constructivas ve que te dice preestablecido baja resolución 3D a 75 más o menos como el 675 y acá 20 si no me equivoco el 675 traía 30 igual acá va tanto el procesador como la gpu en este caso es una 512 y el otro el 675 creo que tiene una 610 es mucha la diferencia es mucha la diferencia así que bueno vamos a ver patrick elegimos acá el muchacho más o menos para que vean no voy a jugar porque yo la verdad no lo entiendo no me gusta no quiero jugar este juego la verdad no me acostumbré nunca me quedo ahí con el puck jugarte en partida con el puck lite lo que vos quieras pero esto está construyendo una pari después que venga con un h y te lo baja a mí no me gusta y no digo que le gusta le gusta bien pero a mí me gustó no me acostumbré por ahí si hubiese empezado con el puck el que dicen que está haciendo bastante es el free fire ese dicen que está bastante bastante completo bueno vamos el brillo por ahí baja porque justo meto el dedo en el brillo sepan disculpar eso siempre me lo a ver pará pará ven ahí poné la luz de encima ahí la luz me están pegando corcho de todo lado ahí está no voy a poner la mano de este lado y como salto ve hay trabas estamos hablando de 20 frames por segundo hay bloqueos jugar se puede jugar si te van a pegar corcho y vas a morir en 30 segundos pero jugar se puede jugar no es lo ideal pero estamos hablando de un teléfono del año 2018 que yo te digo la verdad yo no sé como que hago con esto voy navegando que el mar azul voy a tirar acá puedo tirar pero no me deja tirar yo quiero tirarme acá quiero caer en el agua así de lleno me lavo las patas al final me pude lavar las patas mirá nado mirá qué velocidad de nado locos me están pegando corcho de todos lados muchachos mirá me pegan balazos me zumban parece que estoy caminando en Villa Martella a las 3 de la mañana disculpe que se ve muy oscuro se ve muy oscuro pero bueno correr lo corre en esa calidad obviamente estamos hablando de una calidad y miren como le cuesta salir miren como queda después pero acá ya digo ahí está esa es la velocidad que te va a correr el Fortnite consejo cuando terminan de usarlo lo bajan porque si no te lo hace pure la verdad como conclusión como conclusión vamos a poner esto para que vean el tema de la red ahí ve queda que ha resentido después del no levantó temperatura para nada está bien tuve muy poco tiempo pero no levantó temperatura para nada así que ahí estamos en la red 5 si no me equivoco sí ahí está en la red 5 eso es lo que yo tengo yo tengo 50 53 54 y 6 de subida ese es mi límite así que tan mal no está ahí estamos está perfecto ahí está mira así que la verdad eso pasa por el fornite después de que lo abrimos después en un par de minutos se se vuelve a poner normal ahí está así que bueno conclusión si lo conseguís a buen precio no es recomendado usado por un solo tema el tema la batería si vos sabés que el tipo que lo tuvo lo estuvo usando mucho que esto se agota ni más en los países yo por lo menos acá en Argentina cambiar la batería de esto cuesta un potosí que te lo hagan bien y que te pongan originales porque te pongo una marca el chino y la verdad que no sé si va a andar bien pero si lo conseguís a buen precio y lo conseguís o te lo regalan o que demonio sea es excelente teléfono es una excelente gama media hoy probamos el juego más pesado el Fortnite y anda todo el resto ¿no? ¿qué voy a estar probando? a ver si levanta Spotify si levanta Spotify no sé si lo tengo iniciado ya con Facebook ya que está arrancamos como si fuese la primera vez mirá es muy competitivo el 660 todavía es demasiado competitivo posca mito ya vamos a ver y para los que actualizaron y tuvieron problemas después la verdad al volver los modos fábrica que dice no acá que voy a escuchar acá historia contemporánea parece que tiene dos parlantes pero es uno solo la verdad es un super caño este teléfono hoy por hoy así que bueno espero que les haya interesado el video a dar un saludo a Luisa que me hizo me hizo ahí como para pensar que era lo que tenía que hacer para video de hoy me tiró pie ahí me tiró línea así que bueno a nivel teléfono en sí resolución normal no destaca ni queda atrás y después por el resto la verdad ya dijimos lo bueno dijimos lo malo en algún momento si quieren hacer una comparativa con un 665 contra un 660 vía tu tu vía como abren algunas aplicaciones todos tienen 4 gigas el almacenamiento es el mismo estilo así que bueno insisto con el tema de que si lo conseguís a buen precio o lo conseguís nuevo obviamente a buen precio o si te lo regalan no lo conseguís por un trueque excelente elección si no te jode el tema de los marcos ahí muy largos el tema de la batería y que no tengas jack de 3,5 no hay problema después el resto anda todo joya es la verdad una de las mejores compras que hice así que bueno si te gustó dale like suscríbete al canal dale a la campanita comentarlo con tus amigos con tus amantes o amante o con vos mismo tu vida es tu vida abajo en la descripción tenés un grupo de telegram y también pasa por mantagi.com tu sitio de tecnología amigo nos vemos en otro momento dije que iba a ser un video corto son 24 minutos casi nos vamos yendo a rebú ah y algo que no dije porque me dijeron que no diga tanto viva Perón que no diga tanto